¡Míralo! ¡Cállate, mi perro! ¿Qué onda, mi perro? ¿Cómo que? ¿Cállate, cállate? A ver, ¿no nos reconoces? ¿Quién soy? Era, güey, para empezar Espérate Primero damos la bienvenida, así no te recibimos en México Por eso, güey Cuando tú vas al programa, te hacemos fiestas Ya, uno, para empezar No, uno, eh, ese no es el uno Este, señor Para empezar Están en Monterrey Y este güey está uno que me dice el Brasil Para empezar Segundo, segundo Cállate, nomás escúcheme bien Escúcheme bien lo que les estoy diciendo A ver ¿Eh? Vienen aquí a meter ponzoña Tú Porque se enoja Sonia ¿Eh? Y tú eres vato No me digas que no Es vato Y alguien que anda con un vato Está mal Nomás te digo No debes andar con un vato Que sea mujer Con un vato, no Los hombres andan con las mujeres Las mujeres Con los hombres Ese Dos A ver, a ver, espérate ¿Tú con quién andas? La Chakis ¿Y la Chakis qué? Es mujer Tiene tornillo ¿Ya viste? No ¿Tú ya te aseguraste que es mujer? No, porque ya va a llegar virgen ¿Ya tuvieron relaciones íntimas? Todavía no ¿Por qué es? Porque va a llegar virgen Es vato No Eso me ofende Tiene palanca al piso No, me ofende Y otra cosa Dos Vienen aquí a meter ponzoña Porque le están diciendo a mi compadre la gata Claramente se ve Cuando yo le doy la patada Que yo le iba a dar al luchador Pero él se mueve Se mueve Y le pego a él accidentalmente Pero si le apuntaste desde el otro lado del ring Le diste sobres ahí en medio ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, de ninguna manera Ponla Anda perro Ponla por favor Fíjate como ahí se ve Se ve claramente Yo soy el luchador ¿Cuál hombre? Se mueve Se mueve Si lo traen agarrado entre seis Mira A ver Suicenle acá Pepito Nomás para decir una cosa El momento en que yo estoy Vean Él está de manera ¡Uuuh! Oye, espérate No, espérate Tu invitado ¿Viste cómo fue? Así fue ¿Qué? Por suerte Se están pasando Se están pasando Ni pagan piso Ni nada, güey Agarra la onda Me avisen No, pues se va No, pues se va Agarra la onda, güey Que pague el piso ¿Qué le vayaste, perro? ¿Sí le pegaste? Sí le dolió Lo que pasa es que agarra la onda Agua, güey Calvado Eh, calmado Eh, calmado, perro Tranquilo, güey A eso me invitaste aquí ¿Qué? A eso me invitaron No, lo que pasa Agarra la onda, güey Agarra la onda Es que también No, es que tú también llegas ¿Por qué se pasa así Delante este güey? ¡Ole, ole! ¡No, no, no, no! Calmado, calmado Ya, tranquilo Tranquilo No te peines No te peines No, yo estaba explicando Yo ni siquiera te dije nada Y en el programa menos Porque ni te vi ¿Ya? Ya, calmado Ya Calmado, calmado Mira, la raza está sacando ¡Párala! ¡Calmado! ¡Eh, eh, no! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Calmado Calma la suerte Cálmense, cal... ¡Eh! Cálmense, calmen siempre ¡Ayúdame! ¡Eh! ¡Eh, ya, ya estuvo, ya! ¡Ahí viene Eugenio! ¡Ahí viene Eugenio! ¡Ya! ¡Calmado! ¡Ey! ¡Acá estamos! ¡Acá estamos! ¡Hasta atrás! ¡Uy! ¡Chusa! ¡Esta roqueosa! ¡Carmen! ¿Qué te pasó? ¡Esta güey metió la pata al mismo tiempo! ¡Calmado! ¡Ey! ¡Perro Jack! ¡Calmado! ¡Casa sola! ¡Ya subo! ¡Ya subo! ¡Agárralo! 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 ¡Ya subo! ¿Estás viendo que no tiene un pelo de tonto y todavía le pega? ¡Eso! ¡Cállate! ¡Ya tranquilo! ¡Gata! ¿Haz algo, hombre? ¡No! ¡Pues calmado! ¡Ya perro calmado! ¡Calmado! ¡Estos vatos se portan chidos! ¡Estás sentado, güey! ¡Vas a pagar piso aquí! ¡Nomás te digo, güey! ¡Cámara! ¡Te espero en México, güey! ¡Te espero en México! ¡Esto, hombre! ¿Para qué tan lejos aquí de una vez? ¡No, ya, ya! ¡Ey! ¡Cállese usted! ¡Que te metes, babosa! O sea, me tratas así en tu casa Espérate que vayas a la guerra de chistes ¿Cuánto vas a ganar de chistes para que te hagan ahí así en mi casa? ¡Clobo! Esta semana no puedo porque voy a estar con tu hermana, güey ¡Ey! 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 ¡El miércoles! ¡El miércoles! ¡Porque hoy viene estoy con tu mamá! ¡Cállese! ¡Sí! Pues yo que tengo culpa que sean cariosas las viejas ¡Sí! ¡Está buena tu mamá! ¡Ya calvado pero no! ¡Ya tené más esos! ¡Está buena tu mamá! ¡Q poserito! ¡Ya no te voy a dar! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! Espérate ya, hombre ¡Ade una vez, güey! Vino ¡Se sigue! ¡Puede hablar con Oscar Burgos, eh! ¡Ya estuvo! ¡Nos invitó especialmente al programa y tú le estás pegando a mi compadre! ¿Qué te pasa? ¡A ver! ¡Cálmate! Ya vamos acá nomás Cálmate ya Tranquilo ¿Me ves? ¿Me ves? ¿O no me ves? ¿Quién tiene mis nensio? Te veo en México Te veo en México Te veo en México Y a ti y al Radamés también Que lo traigo entre ojos al vato Cámara También Ya estuvo Ahí tienes una prima también El rato perro Cámara Ya estuvo carnal ¿A poco sus vatos te portan así cuando van a caer? ¿Que me va a hacer el palo o va a hacer el palo con ellos? ¿De qué lado estás güey? ¿De qué lado estás? ¿O de tu lado? ¿Pero cómo le vas a poner al vato? Aparte que no trae nada No, no, pero Ya perro calmado Por eso le vamos a tratar Ocho goles El miércoles, ocho goles ¿Cuál es miércoles? Ay, al Cruz Azul güey Mañana ¿Estás loco? Mañana es miércoles güey Mira, mira, mira Ándale Agarra Ocho Vamos a ir para allá Se nos va a arrancar No, mi hora de purgo Hoy no había tomado Ya voy a recaer hoy No, no Voy a recaer Bien feo Él no aguanta las miradas Si no te reportaste con él ¿Cómo le va a ver feo Si con él me lentes Gracias por ver el video Gracias por ver el video